El director del IDEAM, Omar Franco, anunció que para el próximo año todo el proceso de monitoreo estará totalmente automatizado en tiempo real con el fin de asesorar a todos los municipios del departamento. Bueno, también es importante resaltar que parte del monitoreo que estamos adquiriendo, de la actualización de nuestro sistema de monitoreo del departamento del Casanare, en los próximos 12 meses va a tener todo el sistema de monitoreo que tenemos en el Casanare totalmente automatizado. Es importante señalar que todas las estaciones del IDEAM que están en el departamento del Casanare van a quedar totalmente automatizadas en tiempo real, también para asesorar a los municipios y a la gobernación del Casanare en tomar decisiones acertadas. De esta forma, Casanare tendrá un monitoreo permanente, especialmente en los municipios del pie de Montellanero, que han sufrido por las constantes precipitaciones en este sector. Y por supuesto, seguir teniendo en cuenta un monitoreo permanente en las acciones, particularmente en los municipios del pie de Montellanero, que han sufrido una inclemencia bastante importante en términos de precipitación y por esa razón invito a los municipios a seguir con la Guardia en Alto, porque esta condición puede seguir dando lugar a emergencias, particularmente por lo menos hasta el mes de noviembre. El IDEAM invita a los casanareños a no bajar la guardia y a seguir los planes de contingencia, ya que esta situación se puede extender hasta el mes de noviembre del presente año.